Música Aquí está el número Y qué numerazo, che Qué número, por favor Si no habrán jugado a la Quinella El número es 0 5 4 3 2 5.432 A partir de este momento Hay 10 minutos para estar presente 5.432 Hay bien una señora Sube señora Acá está el número, muchachos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida Jamás encontraba Música Danza de un día Música